La Habana Co. Bueno, habría legislatura a fines de enero, primeros días de febrero, etc. Hay una noticia que quisiéramos compartir con ustedes, así reciente, porque la preocupación en este momento en Arequipa es alta. Y nosotros queremos cumplir con nuestros televidentes, sobre todo en Arequipa. Hemos pedido comunicación con el ingeniero Jaime Huerta. El ingeniero Jaime Huerta es gerente de recursos hídricos de Autodema. Y es una de las personas que monitorea el tema de lo que es represas, Río Chile y otros. Ingeniero Jaime Huerta, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, amigo Freddy. Acá para poderle dar alguna información que usted quiera poco conveniente, porque es muy importante que la población de Arequipa conozca esta información, ¿no? Veamos rápidamente un paneo fotográfico al vuelo de las represas. ¿En qué estado se encuentran las represas, ingeniero Jaime Huerta? Mira, prácticamente en las represas estamos con un 70% de su almacenamiento. Usted sabe que el año pasado ha sido un escenario húmedo. Ha sido un escenario que después de 25 años tendría esta precipitación, lo cual nos ha permitido que tengamos buena reserva técnica en las represas. En la actualidad contamos con 277 millones de metros cúbicos. Lo que tenemos que llegar nosotros es a los 410 millones de metros cúbicos, ¿no? En una de las represas, por ejemplo, que tenemos que tener bastante cuidado y tenemos que monitorear permanentemente es la represa del Fraile. Como usted sabe, su capacidad de diseño es de 208 millones y por seguridad de presas, por la seguridad hídrica, solo debe almacenar 127 millones de metros cúbicos. Y en la actualidad se encuentra con 90 millones de metros cúbicos. ¿Qué hay de las otras represas? Las otras represas se encuentran almacenando también. En España estamos con una posibilidad de con 70 millones. En la puntaña estamos con 15 millones. Ingeniero Huerta, por favor, para que tengamos una idea, ustedes son los técnicos y ustedes saben un lenguaje muy técnico, para que entendamos los legos en la materia, ¿70 millones de una capacidad máxima de cuánto? De 100 millones de metros cúbicos. Correcto. Continúe. En la puntaña tenemos 15 millones y su capacidad es de 60 millones de metros cúbicos, ¿no? Millones, su capacidad es de 80 millones de metros cúbicos, y en la actualidad estamos con 40 millones de metros cúbicos. Ya. En el Fraile, bueno, su capacidad de diseño es de 208, estamos con 90 millones de metros cúbicos. A Guadalajara, su capacidad de diseño es de 40 millones, estamos con 34 millones de metros cúbicos. Ya prácticamente viene rebosando, pues esta empresa, pues esta empresa es una reguladora, más que todo, de todo el sistema Chile, ¿no? Así es. Y en el Chile nos encontramos con 76 metros cúbicos, con tendencia que vaya incrementándose, porque ustedes saben que ya prácticamente se ha humedecido todo el sistema, y por lo tanto eso hace que ya solo almacene el agua y podamos cumplir para que no tengamos problemas. Para esto nosotros es la que monitoreamos a tiempo real. Tenemos en la escala un sistema que nos va a pedir los datos a tiempo real, lo que nos permite comunicar en forma oportuna cualquier problema, cualquier fenómeno que se nos pueda presentar a la defensa civil. Y sobre todo, que estamos coordinando con la Junta de Usuarios y los usos no agrarios, con cenapare, gas, cerro verde, ¿no? Claro. Es nuestra función como operador de infraestructura hidráulica, Mayra. Ingeniero Huerta, ¿cuál es en este momento el aforo del río Chile? El aforo del río Chile está con 86 metros cúbicos. ¿Perdón? Es lo que tenemos, 86 metros cúbicos. Es lo que tenemos en la actualidad. Ha subido, obviamente, del normal, del cauce normal en época de viaje, de 15, 18 o de 11 a 86. ¿Por qué? Así es, porque ya prácticamente los aportes de la Cuenca Finterrega ya vienen directamente a la represa de Aguada Blanca y esto hace que haya terremoto en esta presa. Entonces, esto hace que se incremente el caudal de los ríos Chile, ¿no? Por eso es que ya hemos llegado a 15 metros cúbicos. E incluso podemos llegar a los 100, 120. También pensando que nosotros monitoreamos a las represas y tenemos que tratar de evitar que rebosen todas juntas. Por lo tanto, hacemos descargas de las diferentes presas 20, 30 metros cúbicos con la finalidad de que evitemos que haya un rebos integral de todas las represas, ¿no? ¿Las lluvias en la zona alta continúan? Continúan, continúan. Estamos en un promedio de entre 8 milímetros a 20 milímetros, ¿no? E incluso nosotros con nuestro sistema, con el FTP, tenemos que a tiempo real vemos qué es lo que está pasando con las precipitaciones y con el clima. Y nosotros en 5 días predecimos cuánto va a llover en esos 5 días. Es la base que tenemos para que podamos monitorear permanente en este durante las 24 horas, ¿no? Perfecto. Muy bien, Ingeniero Jaime Huerta, gerente de recursos hídricos de Autodema. Le agradecemos desde Línea de Fuego de ATV Sur la colaboración. A partir de aquí para adelante, hasta el final de la campaña lluviosa, vamos a estar en constante comunicación. Sí, yo creo que pediría que a la población que ya tengan cuidado y sobre todo a las personas, a los usuarios que se encuentran ahí en las mineras Pérez Río para que nos evitemos problemas. Porque ustedes ahí ya las vías han empezado y este periodo va a ser enero, febrero, fin marzo. Es una recomendación que les podría hacer a mí. Tengo entendido que ustedes en las próximas horas se están viajando a la zona alta para hacer un monitoreo in situ de las represas. Así es, así es. Estamos viajando el día de la mañana y estamos llegando a las 6 de la mañana, ¿no? Porque estamos coordinando permanentemente. Y sobre todo que también es bueno que se conozca esta información del sistema regulado, que también tenemos que ver, monitorear, evaluar. Usted sabe que tenemos canales, túneles de agrupción, bocatobas, ¿no? Que se incrementa también ahí y los cadáveres son fuertes también ahí, ¿no? Muy bien. Ingeniero Jaime Huerta, una vez más, gracias por colaborar con nosotros. Buenas noches. A ustedes, gracias. Buenas noches. Salud a ustedes. Muchas gracias. Ahí tienen toda la información completa. 86 metros cúbicos por segundo. En este momento, descarga en Río Chile. Vamos a la pausa. Regresamos con más en Lina de Fuego.